¡Motiv! ¡Motiv! ¡Motivool! Hay Macarena este movimiento tuyo, no hay quien lo pueda parar. ¡Hay Macarena! Hay Macarena, mira, yo te lo juro, yo te quiero enamorar. ¡Mule! ¡Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho. ¡Erika, tío, puñoja! Ahí. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho. Darle a tu cuerpo alegría Macarena Eh macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo alegria Macarena Que yo no se lo que es la pena Que vivo con su alegría Que tengo una novia morena Que se llama la Lucía De una noviaoya Que se llama el Miencies Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía, donde va Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena Directamente de La Habana pa' Madrid Con los de Río Sevilla España Con extraño las costillas Corrí Yo te lo dije De Macarena